Decimos que este país lo han jodido, sí, lo han jodido, dos partidos, no tres ni cuatro, dos partidos, las mismas caras, los mismos hablando de la misma jovenía en todos los programas, todos los días, dándole foro para hablar mentiras, para echarse la culpa uno al otro, eso es una ofensa para el puertorriqueño que tiene algo en la cabeza y ver dos payasos debatiendo, cuando fueron ustedes dos y tú sabes que yo robé y tú sabes que yo sé que tú robaste y a eso no me acuerdo. Nos dedicamos a robar, yo me voy a vender. No, ¿por qué? Pero si estamos... Yo no sirvo para esto. Sí, vas muy bien, vas muy bien.